¡Viva! Los cuadernos a guardar La campana a escuchar La tarea un rato a olvidar Quiero salir de vacaciones ya De la fiesta temprano hay que regresar Quiero salir de vacaciones ya Que es el último día y se termine ya Quiero salir de vacaciones ya Que yo me vaya a costar Que el cuerpo debo pagar Que tan solo puedo estudiar Quiero salir de vacaciones ya De la fiesta temprano hay que regresar Que yo me vaya a costar Que el cuerpo debo pagar Que tan solo puedo estudiar Quiero salir de vacaciones ya Levantarme tarde y poderme desvelar Quiero salir de vacaciones ya Las pillamadas me van a invitar Quiero salir de vacaciones ya Me podré ir a pasear A la playa y a nadar Al campo con mis papás Quiero salir de vacaciones ya Quiero salir de vacaciones ya Sobral dijo Que el cuerpo debo pagar Quiero salir de vacaciones ya Quiero salir de vacaciones ya ¡Gracias!